Hoy nuevamente te sigo recordando Vino a mi mente cuando estuviste a mi lado Cómo llegué a creer que para siempre era el sueño Y que yo en verdad era tu dueño Yo recorrí tu piel y eso no podrás negarlo Y te di el beso aquel que nunca vas a olvidarlo Y yo enchiné tu piel cuando empecé a tocarlo No te olvidarás de mí Esto a ti puedo curarlo Hoy te miro con él Iban del brazo Deberían de saber Que es un fracaso Porque a mí antes que a él Me amaste tanto Yo cabenté tu piel Y tus ojos en blanco No vayas a creer Que me estoy lamentando De ese amor tan bonito Que ahora vuelvo a recordarlo Yo te hice estremecer Cuando ves en blanco y me estoy lamentando Cuando ves en tus labios Y mire yo también Que a tus ojos pude cerrarlos Que les vaya muy bien Ahora que están casados Mis caricias y besos Nunca podrás olvidarlos Te conozco muy bien Eso no podrás guardarlo Y aunque ahora vivas con él Me sigues amando Econom con él Yo te lo puedo online Yo te adoro Yo te amo Yo te explico Ya te hago